Bienvenidos, bienvenidos señoras y señores al quinto capítulo de la liga norteamericana Estamos, estoy observando que estamos a nadita, estamos a dos partidos, a dos partidos de completar, a completar, perdón Lo que sería la liga norteamericana, así que vamos a ir rápidamente con toda la actitud, con todo el positivismo Para tratar de llevarnos la primera etapa norteamericana y que podamos seguir avanzando en lo que sería el juego de FIFA móvil Que la verdad, como lo dije en el capítulo anterior, en el gameplay anterior, es que básicamente son cortos pero entretenidos Son cortos pero los voy a hacer entretenidos, básicamente es mi objetivo principal La cosa, son penaltis, ahorita lo vamos a finalizar rápidamente, el primero adentro Lo que queremos saber es si podemos pasar de la competencia norteamericana hacia otras competencias Ok, ese es mi objetivo principal, ah, increíble, increíble que el arquero se ponga sus moños y no deje pasar la pelota en estos instantes Vamos a meter el servicio, a ver si cuela, ahí está increíble Vamos por el tercer intento señoras y señores, perdón, cuarto intento en esta ocasión Creo que lo volé, ¿verdad? Creo que lo volé, es que no puedo estar más tonto, perfecto Adentro el segundo gol, nos queda un gol para terminar la competencia Y así conocer a nuestro siguiente rival o nuestra siguiente actividad, ya dicho sea de paso A ver si esta pelota se clava, increíble Quinto intento, quinto intento, vamos a ver si cae aquí el tercer gol Así que por el amor de Deus se viene la pelota adentro, perfecto Completamos el desafío señoras y señores, completamos el desafío La verdad está un poco complicado, sí, pero vamos a tratar de seguir avanzando en lo que sería el camino Y pues vamos a ver cuál es nuestra próxima competencia en el siguiente capítulo Así que si sigue esto así, pues vamos a seguir apoyando muy pero mucho los capítulos Así que hasta aquí vamos a dejar este compromiso y nos vemos en el próximo compromiso señoras y señores